Y en otra información, ya están de regreso a su casa los indígenas Yucpa, que estaban asentados en parques de Bucaramanga. La Secretaría del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar gestionaron su traslado. En la madrugada de este domingo fueron trasladadas 37 familias de la comunidad indígena Yucpa, que habían llegado de la Serranía del Perijá, Venezuela, a Bucaramanga hace seis meses. En la alcaldía de Bucaramanga organizamos una mesa técnica de corresponsabilidad institucional. Nos manifestamos con ayudas humanitarias, entregas de mercados, brigadas de salud, de aseo y otros accesorios. Luego de un acuerdo con las autoridades, las cerca de 120 personas que estaban asentadas en el Parque Romero y en el obelisco del Puente de la Novena decidieron retornar a su lugar de origen. Estamos acompañados, como lo hemos estado durante todos estos días, del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la misma personería, que han garantizado el cumplimiento de nuestra responsabilidad en el marco del respeto por los derechos humanos. Llegaremos y garantizaremos que este procedimiento se cumpla, como está establecido, con la suficiente planeación y anticipación para que todo funcione. En dos buses interdepartamentales se movilizó esta comunidad indígena a zona de frontera, donde debían continuar su camino de más de 12 horas a la Serranía del Perija. Para su sostenimiento, los yucpas se dedican al cultivo de tierras y la agricultura.